Hola a todos y bienvenidos a Hyrule TV, exactamente un año, hace un año que se estrenó a nivel mundial este juego yo creo que el juego más esperado de la historia, hablando de la franquicia de la leyenda de Zelda Tears of the Kingdom, que onda, que pasado un año después pues bien, de entrada yo no quise hacer un guión, la verdad quiero hablarlo como una plática de amigos una plática de charla, de sobremesa, vaya, y el tema acá es que yo recuerdo, no sé si ustedes también cuando se estrenó The Legend of Zelda Breath of the Wild, un año después, todavía se seguía hablando muchísimo yo me acuerdo que un año después de Breath of the Wild, todavía estábamos hablando de los que amamos a Mipha hablábamos de Mipha, los que amábamos a Revali y su carácter, hablábamos de Revali hablábamos a los que somos amantes de los Zonan, a los que nos encanta la arqueología de los videojuegos de la leyenda de Zelda, hablábamos de los Zonan, ¿se recuerdan? no hombre, hablábamos de muchas cosas después, dos, tres años después yo empecé a hacer el documental de los Zonan otros amigos creadores de contenido, otros amigos en redes sociales otros amigos en grupos de Whatsapp, en Discord fuimos, como ya éramos una gran comunidad de la leyenda de Zelda todos juntos, fuimos todavía haciéndonos preguntas, ¿no? oiga, ¿qué va a pasar con ese final de Breath of the Wild? con el tema de las bestias divinas Ganon, ¿recuerdan que Ganon ya había renunciado, por así decirlo, a lo que era reencarnar? había muchas cosas y estábamos muy expectantes cuando se anunció Breath of the Wild 2 ¿recuerdan ese trailer maravilloso? que nos voló la cabeza y esperamos siete largos años hicimos un millón de suposiciones y algunas ocasiones hasta teorías ¿pero qué pasó después? hoy, y si no me creen lo que no sé, lo que voy a decirles o si creen que no es es este lo que yo estoy sintiendo en realidad revisen los últimos videos de este canal, ¿eh? o sea, hay que revisar los últimos videos que yo he subido porque yo les quiero decir un año después yo creo que ya casi nadie habla de Tears of the Kingdom, ¿eh? ya nadie habla de los Zonan o sea, se murió el tema de los Zonan que no se suponía que si hubiésemos o bueno, cuando hubiésemos tenido un The Legend of Zelda en donde los Zonan fuesen los protagonistas no se hubiese incrementado realmente lo que era el hervor lo que era la emoción colectiva de seguir investigando esta maravillosa raza llamada Zonan que no se suponía que íbamos a hablar más de los Zonan o ya nadie habla, ¿eh? o sea, y empiezo yo o sea, yo levanto la mano y empiezo por mí ya nadie habla de Tears of the Kingdom ¿qué significa Tears of the Kingdom? ¿se acuerdan que nos habían dicho que el título iba a espoilearnos algo de la trama? pues el reino que lloró o sea, ya lo hemos jugado no sé si va a haber spoilers la verdad porque, insisto esta es una charla de amigos no hay guión voy a decir lo que lo que me apetezca lo que se me vaya ocurriendo pues entonces ¿qué qué reino fue el que lloró? ¿lloró el reino de los Zonan? ¿el reino de Hyrule? ¿quién lloró? o bueno pues lágrimas, ¿no? pueden ser lágrimas de alegría pero pues igual es llorar ¿qué onda con eso? los dos dragones o sea, no sé si ustedes me puedan ayudar acá en los comentarios el logotipo estos dos dragones que están muy muy parecidos a lo que son un Uroburos ¿qué onda con eso? ¿qué es? ¿es la princesa Zelda? y es perseguida por Link porque la está buscando pero Zelda nunca busca a Link al contrario en los trailers y en las escenas del juego nos quedó clarísimo que Zelda decía Link encuéntrame debes buscarme nadie buscó a Link entonces ¿esos dos dragones quiénes son? ¿por qué se persiguen el uno al otro? la verdad yo no entiendo luego el tema de de la espada ¿no? que a los trailers habíamos dicho no, que vamos a tener que juntar así como en Skyward Sword las llamas sagradas de las diosas creadoras para poder restablecer la espada maestra aquí no vimos eso aquí ya directamente fuimos agarramos la espadita ya estaba completa ¿no? ya estaba incluso imbuida con un mayor poder a través de me parece que fueron por lo menos cientos de años no sé si milenios pero sí cientos de años a través de el esfuerzo y la ayuda de la princesa de Hyrule la princesa Zelda con su sacrificio de poder viajar hacia el pasado ¿no? entonces yo me quedo así con mil, mil preguntas ¿qué pasó con los santuarios Sheikah? ¿qué pasó con las torres Sheikah? ¿qué pasó con las bestias divinas? bueno por ahí ustedes me pueden decir oye pues las desarmaron ¿no? las desartalaron pero ¿por qué no no me lo mostraron en el juego? ese ese renglón con el que estoy empezando el videíto de las preguntas de las dudas que nos dejó Tirso híjole sería bastante amplio por favor en serio ayúdenme a escribir en los comentarios si ustedes tienen respuestas a mis dudas a mis preguntas porque yo no entiendo nada la verdad que yo yo no entiendo nada fuera de eso es un juegazo claro que sí es una obra de arte sin el de Legend of Zelda más grande de todos los tiempos que nos dio nuevamente la temática de templos yo sé que algunas personas podemos llegar a decir no era lo que esperábamos muy fáciles la verdad nada temáticos como los los templos de juegos pasados a como nos tenía acostumbrados la gran franquicia pues la verdad no pero volvieron volvieron los sabios tenemos trajes de mil colores de mil incluso líneas de tiempo también porque ya no es un DLC viene el tesoro de Namboth y nos ponen los trajes de Skyward Sword incluso la máscara de Mayora o de Mayora vienen los trajes de Twilight Princess Ocarina of Time del primer Legend of Zelda de A Link to the Past no hombre viene de todo y no no lo explican la verdad no no lo explican el tema de Ganondorf tampoco me explicaron si su motivación pues la suponemos en una cinemática el trabajo de doblaje del gran Jaime Colepardo de hecho yo creo que la voz de Ganondorf que vimos en Tears of the Kingdom debería quedarse por lo menos en la película todo el equipo de doblaje todos los actores hicieron un maravilloso trabajo y por supuesto dirigidos por la monumental la gigantesca Sochi Lugarte esta directora que Dios mío de mi vida no debe de irse nunca de la leyenda de Zelda me encantó incluso no solo en el doblaje latino también puedo ver que hicieron un gran trabajo porque yo lo he tratado de jugar en idioma japonés en idioma español porque por tema pues de investigación de traductor algunos diálogos para ver si significaba lo mismo ya saben me gusta todo eso entonces hicieron un muy buen trabajo la música que les digo me pone los pelos de punta el tema principal el esa cosa Dios mío me mata me mata de emoción en el buenísimo sentido y la música también es cueta y precisa como en Breath of the Wild acá hay más cuerdas que piano acá hay más instrumentos de cuerdas que me gusta mucho el mapa si está pues modificado lo suficiente como para llegar a decir que no es repetitivo pero es tan grande que si te te merma un poquito lo que es la experiencia porque pues si ya pasaron siete años desde Breath of the Wild pero la verdad es pan con lo mismo es pan con lo mismo las islas muy cortas el subsuelo muy grande y le vamos a encontrar mil defectos pero no es por ser negativos lo acabo de decir es una obra de arte el celda más grande de la historia el celda más cuidado el más pulido que también ha tomado algunos riesgos como el ultramano con todos estos artefactos sonan que tú puedes llegar a construir incluso hasta naves espaciales creo que bueno no espaciales porque no puedes viajar al espacio pero aviones no son total el tema de los Coloc también que hubo ahí un poquito de revuelo si era ético tortularlos tanto no se puede bucear pero bueno al final yo creo que el legado que ha dejado Tears of the Kingdom en por lo menos el día de hoy un año después de su lanzamiento ha sido mucho más pequeño de lo que pudimos llegar a imaginar yo creo que el juego en sí yo no lo he terminado al 100% pero algunos amigos creadores de contenido se lo comieron en 2-3 meses el 100% cosa que yo todavía no yo voy a mi ritmo y que me faltan pues por supuesto los Colocs y algunas misiones secundarias al momento de crear contenido para el canal pues definitivamente tuve que ir a enfrentarme a Ganondorf obviamente yo no quería tan rápido quería pues disfrutar un poquito más el juego pero bueno tenía que hacer video y grabar escenas ni hablar pero lo disfruté la verdad lo disfruté entonces este tema de que es muy largo y hay demasiado contenido hay más de mil Coloc hay muchas armas incluso las armas coleccionables de otros juegos a mí me parece buenísimo me parece muy muy bien los tiempos de carga ya sabemos y eso que es para la Switch una consola que no es ni mucho menos de última generación y ya va para afuera le quedan unos 2-3 máximo 4 años de vida que es un montón es un montón de tiempo pero pues si podemos llegar a hablar de ese tema en particular de la potencia de la consola de la Switch que le queda muchísimo tiempo en relación con la capacidad de tamaño y de poderle implementar cosas a un The Legend of Zelda pues la verdad que sabemos que Tears of the Kingdom no es lo más lo más más grande que Nintendo puede hacer en este momento en el pleno año de 2024 pero hicieron una obra de arte me encantó todo el diseño gráfico la arquitectura zona en las nuevas zonas el tema de las islas hay nuevos ingredientes no yo yo feliz me gustó muchísimo también cómo manejaron el tema de las nubes entonces qué legado hay después de un año de haberse lanzado Tears of the Kingdom pues yo digo un legado que ha ayudado para que todos todos y si tú no en serio porfa escríbelo en los comentarios pero yo creo es una creencia mía yo creo que todos los que amamos y todas las que amamos a la leyenda de Zelda creo creo es insisto es creencia no me vayan a matar creo yo que ya estamos como convencidos de que se acabó la era de lo salvaje yo creo que ya no hay que volver a este reino yo creo que ya dio lo que tuvo que haber dado yo creo que Nintendo ya experimentó lo que debió haber experimentado yo creo que ahora merecemos otro tipo de historias con otro tipo de estética otro tipo de personajes creo que debemos explicar un poquito porque Nintendo sigue yo sé que tú vas a decir no mi abuelita fue la que inventó la cronología no Nintendo mira lo puedes decir pero todavía hace dos meses y yo no me habló de la cronología no es que dijo es que nosotros la cronología entonces si van a seguir ellos hablando de la cronología pues que de perdida nos expliquen un poquito que nos saquen un libro que nos saquen si por supuesto viene la película pero que nos saquen también un jueguito no tan grande algo medio portátil que ahorita ya no tiene consola portátil Nintendo por así decirlo pero si nos pueden dar no te hablo de un remake de A Link to the Past pero si un jueguito más pequeño más discreto antes de venir algo al paso en la mesa como lo hicieron con Breath of the Wild Ocarina of Time Twilight Princess Tears of the Kingdom A Link to the Past Skyward Sword The Wind Waker que son las celdas más grandes yo creo que hemos terminado curiosamente lamentable o afortunadamente depende como lo quieras ver tú yo creo que después de un año el legado de Tears of the Kingdom va a continuar pero hoy si terminamos con lo que es la efervescencia yo creo que ya se acabó la emoción yo creo que a nadie a nadie ya le puede llegar a emocionar algo que esté por descubrirse en Tears of the Kingdom no hay mucho mucho que poder escarbarle a este juego en el tema de investigación en el tema arqueológico claro que vamos a seguir subiendo videos yo tengo a medio terminar un documental sobre otra vez los Zonan que está muy muy padre bueno a mi me gusta no sé si les vaya a gustar ustedes y hay otro tema de ya ven que hablé de los sabios entonces ahora quiero hacer uno sobre los Gerudo en donde Riju o Riju y Urbosa por supuesto están más que involucradas o sea vamos a seguir usando lo que es la mitología de Tears of the Kingdom pero ya como emoción efervescente como ese ímpetu que tuvimos en aquellos años en 1998 a 1999 que fue el primer año de Ocarina of Time pues yo creo que no estamos ni a la mitad o cuando salió Breath of the Wild 2017 a 2018 no estamos ni a la mitad de lo que vivimos con Breath of the Wild o Controlled Princess yo creo que no entonces es buen juego es de lo mejor que nos ha dado la leyenda de Zelda por supuesto nosotros pusimos la vara muy alta no no la pusimos no nosotros no fuimos la leyenda de Zelda siempre tiene la vara alta siempre si podemos llegar a ser bien entendidos y reconocer sin criticar sin tirar hate simplemente reconocer hablar con con la verdad que tenemos enfrente de lo que estamos viviendo hoy que ya nadie habla nadie publica nadie está molestando ella viene ella viene o vamos a investigar esto o se acaba de descubrir aquello como ha pasado en otros de Legend of Zelda pues hay que decirlo la verdad yo creo que no quedó corto Tears of the Kingdom pudo haber sido más claro que sí no vamos a hablar del hubiera si el hubiera no existe el haya menos entonces yo creo que no hay que hablar de eso porque ya sería caer en el terreno de la negatividad hay que aplaudirle a Tirso por lo que nos dio pero también insisto otra vez ya para cerrar el video reconocer que no estamos ni a la mitad como comunidad celdera de lo que estuvimos emotivamente con otros lanzamientos de la leyenda de Zelda y Nintendo lo sabe claro que lo sabe con estas palabras esta charlita de amigos me voy a despedir por favor te leo en los comentarios me urge que me contestes mis dudas y que me des tu opinión también súper importante para seguir construyendo esta bonita comunidad y yo me voy a despedir como siempre pero no sin antes recordarles que cada juego tiene su historia pero sólo uno es y sigue siendo leyenda que aparece se